En el video anterior, les robaron el motor a uno de los carros más potentes de mi garaje. Wey, pero hay un tigre bajado. Wey, párense ahí. Hasta la tubería se llevan. Y al final del mismo video, les pregunté si querían que encontráramos el motor o lo dejemos por perdido. Y adivinen lo que pasó. Fueron tanto los comentarios diciéndome, recupera el motor del Chevy de 2950 caballos de fuerza, que me convencieron al 300%. Y por esa misma razón, es que hoy vamos a hacer lo que sea necesario para dar con el paradero de la gente que le robó el motor a mi carro. Así que todo el mundo suscríbase ahora mismo y los dejo con el video. Ok, ok, gente. Sean sinceros. Yo quiero que del 1 al 10, los que me conocen, digan qué tan salado yo estoy. Porque en la vida hay gente que le va mal, hay gente que está salado. Pero después de esa gente que le va mal y está salado, estoy yo. A mí me va peor todavía. Porque cómo es posible que nosotros tengamos un Chevy Camaro que apenas lo hemos corrido un par de veces. Y en lo que petaña un gato, vienen un par de gente y se les roban el motor. Esas son cosas que nada más me pasan a mí. Y el verdadero problema no es que se le hayan robado el motor. Porque si se me les roban el motor a cualquier otro proyecto, yo estoy tranquilo. Eso no es nada. Yo tengo un taller. Yo agarro y te armo un motor de ahí a ahí. En lo que petaña un gato, así mismo como se lo robaron. Yo vengo y te armo otro todavía más duro. El problema está en que este no es un motor cualquiera. Ese motor que se robaron esa gente, yo todavía no he armado el primero de ese tipo. Este carrito tenía un V8 con dos turbos y un super cargador con dos mil novecientos cincuenta caballos de fuerza. Y para volverme a ese motor hay que disponer mínimo de setecientos mil dólares. Y me da demasiada rabia porque para uno ganarse setecientos mil dólares tiene que hacer demasiado malabares. Pero nosotros vamos a la casa de la ex mujer del alcalde, hablamos con ella dos minutos y cuando salimos ya el motor de mi carro no está. Y lo que quiero decir con esto es que es por eso que uno se llena de odio con los ladrones. Porque tú trabajas y te sacrificas para conseguir algo, pero te lo quitan en menos de dos minutos. Ustedes muy bien saben el trabajo que nosotros pasamos cuando nos quedamos sin dinero, cuando nos pasó el problema del alcalde, que nos quitó la casa. Y también cuando nos pasó el problema de los árabes, que todo el mundo no abandonó a nadie y que nuestros amigos más cercanos, nadie vino y me dijo toma ese millón de dólares, toma esos doscientos mil dólares. En la vida tú no le importas a nadie cuando a ti te va mal. Ahora, cuando tú estás bien, de una vez vienen los amigos, ahí está todo el mundazo para ti. Ustedes muy bien saben que yo fui el primero que les dije, bueno, me roban ese motor, está bien, es un motor exclusivo, pero vamos a dejarlo ahí porque ya yo no quiero más problemas con la policía. Estoy cansado de los problemas con la gente. Estoy cansado de que me traicionen, pero díganme ustedes cómo yo le dejo un motor de 700 mil dólares a unos ladrones. Ustedes tenían toda la razón cuando me dijeron que busque ese motor, que no lo deje perdido, porque es que yo no me puedo dejar coger de relajo. Esos tigres que se me robaron el motor, no sé quiénes son, pero se pueden ir metiendo debajo de la tierra, porque ustedes saben que yo no le cojo esa a nadie. Mi mente ya no estaba en problema, no estaba en nada de eso, pero cómo yo me voy a dejar coger de relajo por unos tigres que yo no lo conozco. Y si me quedo tranquilo en esta situación, así como le robaron el motor a este carro, después me le van a robar el motor a otro, y a otro, y a otro, hasta que me dejen usando los carros como los pica piedra, empujándolo con los pies, y no estamos en eso. La única complicación que tenemos ahora mismo es que no sabemos quién fue que se robó ese motor. Y como nosotros somos personas inteligentes, vamos a utilizar todos los recursos que tengamos a mano para buquer a esa gente, incluyendo a la policía. La policía está para ayudar al pueblo y yo soy parte del pueblo. Ustedes más que nadie saben que la policía siempre lo que ha hecho ha sido complicarme la vida, por lo menos un día que me ayuden a algo. A mí la verdad no me gusta hacer casi nada que tenga que ver con la policía, pero en esta situación me roban un motor de 700 mil dólares y yo no tengo la mínima idea de quién fue. Yo no quiero que ellos me ayuden a recuperar el motor, nada más necesito que me digan quién fue que se lo robó y con eso yo resuelvo. Y otra cosa que también si yo voy y pongo una denuncia de que se me robaron el motor de ese carro, ya yo me estoy curando en salud, porque el día que decocote uno de esos ladrones ya tengo la justificación perfecta. Vamos a llegarle y a reportarle que se nos robaron el motor más caro de esta ciudad. Venga acá, pero... ¿Y qué es lo que están haciendo estos policías? ¿Y he bebiendo que ellos están? No, pero estos tienen que estar de vacaciones mínimo, esos tienen que estar de día libre. ¿Cómo vengo yo y le digo a estos policías que había uno con una botella? Ah, pero eso tiene que ser agua. No, no, eso no es agua. Eso no es agua, no. Claro que no, que eso no es agua, es una botella de ron. Como yo vengo y le digo a un policía que está bebiendo alcohol en la misma comisaría, que me ayude a encontrar a la gente que se me robaron el motor de mi carro. Ese no sabe ahora mismo ni dónde está parado. Mira a los otros policías reclamándole. Pero nada, vamos a seguir para ver si encontramos otro oficial que sí sea serio y que de verdad nos pueda ayudar con esta situación. Porque ese que está ahí arriba de serio no tiene ni la S. Ok, aquí hay más policías, estos son los que me van a ayudar. Pero ven acá, ¿y qué es lo que yo estoy viendo? Pero estos oficiales están peor que los que estaban ahí arriba. Mira, ellos están bebiendo alcohol todito. Pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Por ustedes son policía, corrupto, tecato. Hay una fieta, ¿qué fue que pasó? Caballero, pero a usted no le importa eso. Nosotros los que andamos en fieta, muévalo. Espere, espere, ¿pero cómo que lo mueva? Sáqueme vaya, ¿qué usted me está diciendo? Bueno, si usted tiene algo en lo que lo podamos ayudar, hable ahora o calle para siempre. Bueno, maestro, yo quisiera que ustedes me ayuden, pero yo lo que estoy viendo aquí es que sus oficiales se están yendo de boca, del humo, tanto borracho. Los otros tienen botella en la mano. ¿Cómo usted me va a ayudar? Caballero, no dudes de la capacidad de nuestros oficiales. Ellos beben, pero hacen bien su trabajo. Díganme qué es lo que usted necesita. No, pues yo voy a confiar en usted. Si usted me dice que ellos beben, pero hacen bien su trabajo, yo necesito una ayuda simple. Déjeme a piármeme para explicarle bien, para que usted entienda. Lo que yo necesito de su parte es una sola cosa, que me ayuden a encontrar una gente que se les robaron el motor a uno de mi carro. Y cuando le digo que se les robaron el motor, le voy a dar el contexto para que pueda entender bien. Hace poco yo estaba visitando a una persona en la zona de los ricos, para allá arriba, para donde viven los políticos, los millonarios, los empresarios. Resulta que paré en mi carro al frente de la casa, mientras estaba visitando a esa persona, teniendo una conversación. La conversación no duró ni tres minutos. Y cuando yo salí, que ya me iba, había una minivan negra para frente a mi carro. Había un tigre abajado debajo del motor del carro, y el motor no estaba ahí, se lo habían llevado. Cuando yo me vine a dar cuenta de lo que estaba pasando, esos tigres se montaron en lo que cae un rayo, y se mandaron durísimo a correr, y no pude agarrarlo. No sé quiénes son, pero se llevan mi motor. Usted me está diciendo que en tres minutos le desmontaron un motor a un carro y se lo llevaron. Caballero, ¿y el alcohol le está haciendo efecto? Porque claro que eso es lo que le estoy diciendo. Desmontaron el motor de mi carro en menos de tres minutos y se lo roban en una minivan. ¿Ustedes escucharon, millechones? Él me está diciendo que en tres minutos le desmontaron un motor a un carro, pero este tipo está quedando loco. Hostia, chaval, este tío está quedando recta loco, tío. Por esa razón es que dicen que el alcohol y el trabajo no se mezclan. Ustedes son policías, son payasos, son chitosos, ¿qué es lo que ustedes son? Mire, caballero, váyase de mi comisaría, que aquí no aceptamos denuncia disparatosa. Ah, pero es que ustedes son unos payasos. Oye, como Eddie, que denuncia disparatosa, caballero, pero si yo te aquee por algo, porque a mí me roban el motor de mi carro y necesito hacerlo por la buena para no hacerlo por la fuerza. Porque ahorita agarro yo, busco a esa gente, le mocho la cabeza para quitarle mi motor y ahí sí ustedes hacen su trabajo para meterme preso a mí, ¿verdad? Me cansé de escucharlo, porque aquí los que estamos en fiesta y me imagino que los muchachos también. Así que muévalo de ahí. No, pues está bien, está bien, balsa de payasos, ojalá y se... Ay, Dios mío, déjame calmarme, porque estoy en la comisaría, no me gustaría comerte un error aquí. ¿Tú quieres ver que te manda a trancar ahora mismo? Que te manda a meter preso. Ah, ¿por qué usted va a abusar del poder? ¿Me va a mandar a trancar por venir a poner una denuncia? Mire, hágalo que usted quiera y cuídese. ¿Usted oye? Ah, pero tú me estás amenazando. Agárrenlo, muchachos. ¿A quién que agarren? Oye, ahora. Oye, diga, agárrenlo. Oye, este es más. Oye, yo les voy a enseñar respeto a estos policías ahora. Ellos creen como que los ciudadanos somos un relajo. Uno viene a buscar ayuda de los policías y ellos son los primeros en desayudar. Como él me desafió, yo imagino que él es el jefe de esa comisaría. Yo les voy a enseñar respeto ahora mismo. Todos esos policías lacras que hay en la sociedad hay que eliminarlo a todos. Bebiendo alcohol en la misma comisaría y en lugar de ayudarte, los que te mandan ahí te de la comisaría. Yo debí saber que eso era una mala idea de que ir a buscar ayuda de la policía, pero al final nosotros vamos a encontrar nuestro motor solito, sin ayuda de nadie. Lo que sí me gustaría antes de empezar con esa travesía de encontrar mi motor, eliminar a un par de policías ratas de esos que no merecen estar vivos. Nosotros le dimos la vuelta por la parte de atrás a la comisaría. Rodeamos toda esa zona. Vinimos por aquí, por este lago y estamos frente a frente a comisaría de nuevo. Desde aquí deberíamos tener visión de la comisaría completa. Si aquí está la comisaría. Y míralo a ellos aquí donde están, a los señores borrachones. Dios mío, ellos me iban a dar una persecución. Hicieron un hallante, prendieron la sirena y volvieron a beber para atrás. Esos policías, háganme caso, que no merecen estar vivos. Esos están cobrando por cobrar. Mira a este con la botella. Este va a ser el primero por estar de bebedor. Ahí, te fuiste. Contigo, Tegi. Mira a los otros. Ni siquiera saben lo que está pasando. Están borrachos. No, espérate. Sí, sí, ellos saben. Ellos saben. Sacan un arma. Sí, ellos sí saben lo que está pasando. Porque eso no fue el alcohol que lo tumbó. Ellos saben que hay algo raro. Los que no sabían qué era y se fue otro. ¿Más dónde está el jefe? Ya hemos abatido dos, pero no sé. Creo que están alertas ya. ¿Sacaron almas? Sí. Ay, ya saben dónde estoy. Están disparando. Mira el jefe. Mira el jefe. A este era que yo quería dar. El que me dijo, vete, me di ahí. Mira otro más. Se fue. Ahí, recarga, recarga. Ay, fallé, 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 fallé. Ok, ok. Ellos no tienen visión para darme bien. Yo lo veo completo, pero a mí no me ven. Sí, avancen. Vengan. Vengan. Te morí. Te recargando. Ustedes no saben ni disparar. Nada más saben beber alcohol. Mira, están tan borrachos que no saben ni para dónde están tirando tiros. Otro más. Uy, le di la pistola. Le di la pistola. Se salvó porque tenía la pistola en la espalda. ¿Y para dónde que ellos disparan? Mira, ellos están disparando para el cielo. Ay, Dios mío. Lo que son una balsa de borrachos. Ay, no, espérate. Se me está acercando uno. Ya, se me está acercando uno. Si te vi ahí, te morí. Si te acercaste de ahí, te morí. Ay, le fallé, le fallé, le fallé. Le fallé. No, no, ya. Tenemos que ir, tenemos que ir. Tenemos que ir. Que están avanzando. Nos están rushando. Se nos están pegando. Y a un borracho de esos se les puede sacar un tiro de suerte y dame la cabeza. Ahí vienen, ahí vienen. Están aquí. Están aquí, están aquí. Vámonos, vámonos. ¿Nos fuimos? ¿Nos fuimos? Ok, ok, ok. Y ahí, mi madre. Me siento contento porque no pusimos la denuncia, pero salimos de par de policías ratones que no merecen su puesto. Bueno, que no merecían porque en paz descansen con esos francazos que le dimos. Como ya sabemos que no contamos con la ayuda de la policía, nos toca hacer ese trabajo solito. Encontrar quién fue que se robó el motor para quitárselo. Y ustedes dirán que eso no es tan difícil, encontrar quién se robó el motor. El problema es que nosotros no le vimos la cara a nadie. No logramos ver la placa del vehículo, nada más sabemos que fue una minivan negra. Pero no tenemos la mínima idea de quién es esa gente, dónde buscarlo. La ciudad es tan grande que yo ni siquiera sé por dónde empezar. Aunque yo creo que tengo una idea, pero para ejecutar esa idea necesitamos arreglar la violenta, porque la violenta en todos los problemas siempre está involucrada. No hay un día que hagamos algo y la violenta salga completa. Siempre que salimos la violenta le pasa algo, se le rompe el cristal o se le aboya el frente y termina siendo la friolenta. De la violenta a la friolenta. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Mientras vamos al taller de la sombra, que voy a ir a reparar en el taller de la sombra por la siguiente razón. Ustedes saben que la sombra fue quien no mecaniqueó este proyecto, porque cuando compramos la onda CV sin motor, no teníamos taller. En esos tiempos, mi taller estaba incautado por una persona que le debíamos 20 millones de dólares y nos tocó mecaniquear a donde él. Pero en ese tiempo aprendimos que hay personas que tienen conocimiento del mundo racing aparte de nosotros. Yo pensaba que era el único mecánico de esta ciudad que metía mano bien. Pero mentira, en esta ciudad hay más mecánicos que son duros, aunque ninguno me llegue. Y eso, aunque ustedes no lo crean, es una ventaja. Porque nosotros ahora mismo no tenemos idea de quién fue que se robó el motor, pero la sombra puede ser que sepa quién lo tiene. Y el plan es el siguiente. Le vamos a preguntar si él ha visto alguien que tenga algún proyecto con un motor parecido a la característica que tiene el mío. Porque, ojito, ese motor no se lo va a robar una persona cualquiera. Eso tuvo que ser alguien que tenga que ver con el mundo racing, que lo vio y le llamó la atención y se lo robó a él mismo. Esa es la primera opción. En caso de que él no sepa nada, yo tengo otra idea. Nosotros vamos a ir con la violenta al lugar por lugar donde suelen hacer carrera. Y si nos topamos con algo que nos dé una pita de quién tiene mi motor, no vamos a chancir a nadie. Yo voy a bajar dando plomazo por sopecha. Si yo sopecho que tú tienes el motor de mi carro, pan, un plomazo y después hablamos. Pero ojalá que no tengamos que llegue a ese punto. Vamos a reparar la violenta y a preguntarle a Sombra si él tiene algún... Ey, bro, justo estaba hablando de ti. No te vas a morir hoy. No, y cómo me voy a morir. Tú sabes que Yelva Mala nunca muere y nosotros somos malísimos. Que Yelva Mala nunca muere. No te lleve de eso, bro. Tú sabes toda la gente mala que yo he desaparecido de esta tierra. No, es un dicho. Tú sabes que eso no tiene nada que ver con la realidad. Dime a ver, ¿en qué te puedo ayudar, brother? Bueno, manito, yo necesito dos cosas de tu parte. La primera es la violenta. Si tú la ves así, diferente, no creas que otro vehículo es la misma violenta. Lo que pasa es que yo le puse mi toque. Le hice un par de cambios bacán porque ya recuperé mi taller. Y tú te preguntarás, pero ven acá, si tú tienes tu taller, ¿por qué no te va y la regla tú mismo? Bueno, te voy a explicar. Lo primero es que tú fuiste quien le instaló el motor a ese vehículo, a la violenta, cuando no era nada. Eso era un chasis cuando yo te lo traje. Y tú la pusiste heavy, heavy, heavy. Hoy yo necesito que tú me le hagas un par de cositas sencillas. Que me le vuelva a poner el cristal del frente que diga la violenta. Y que me le arregle un poquito el bumper que está un poco abollado, no mucho, un poquito. Aunque ese no es el motivo principal por el que yo estoy aquí. La verdadera razón es porque necesito tu ayuda con una información, bro. Hay una persona que no sé quién es, pero se le robó el motor a uno de mis mejores proyectos. Al Chevy de 2950 caballos de fuerza. Eso es un V8 con dos turbos y un supercargador. Y yo quería preguntarte si por si acaso tú tienes alguna información de quién podría haberse robado ese motor. Si tú has visto algo sospechoso. O si sabes de alguien que esté armando algún proyecto que tenga un motor parecido. No tiene que ser el mismo porque tú sabes que lo modifican. Pero que tenga especificaciones similares. Bueno, brother, me gustaría ayudarte. Pero con ninguna de las dos cosas que tú me acabas de mencionar te puedo ayudar. Realmente con lo de la información no creo que te pueda ayudar. Porque tú sabes que si se te roban ese motor podrían utilizar la pieza. Hacerle cualquier tipo de modificación y nadie va a conocer ese motor. Y con lo de repararte la violenta. Realmente en eso no voy a poder ayudarte tampoco. Debido a que estoy haciendo un trabajo de un cliente. Y ese cliente es demasiado ñoño. Incluso me dijo que no le muestre a nadie lo que yo estoy haciendo. Él no quiere ni que vean qué carro que yo estoy trabajando. Entonces, bro, realmente arreglala en tu taller y nada. En otra próxima yo creo que yo te puedo dar la mano. Pero ahora mismo se me complicó con las dos cosas que me pedí. No, brother. Bueno, en verdad no sé ni qué decirte. Porque eso es algo extraño. Que él no quiere ni que vean lo que tú estás trabajando. Bueno, tal vez un proyecto de arrancones. Y él quiere trabajarlo en secreto para que nadie se lo espere. Pero con lo de la información también yo te entiendo. Es cierto. Ese motor pudieron haberlo agarrado. Ponele uno de los turbo a un carro. Otro de los turbo a otro carro. Y eso está demasiado complicado. Aunque de igual forma yo soy una persona que no me rindo. Y si no pude con el plan A. Que era que tú me de información. Como tú no tienes información. Vamos con el plan B, bro. Que Dios te me bendiga. Hablamos ahora que yo voy a resolver. Él no me pudo arreglar la violenta. Porque está trabajando. Dice un cliente que va primero. Preferencial. Que no quieren que vean su proyecto. Ni nada. Ni que sepa lo que está haciendo. Yo soy una persona que no me complico. La violenta puede esperar para que la arreglemos. Ella soporta andar en la calle así mismo como está. Y a mí nadie me va a venir con esa. De que ese motor después de que se lo roben. Pueden hacer lo que sea con él. Bueno, aunque es cierto. Pero yo dudo que una persona específicamente se robe ese motor. Dice para desarmarlo y convertirlo en otro proyecto. El que se robó ese motor segurito que sabía lo que estaba haciendo. Y se lo va a montar a otro carro así como está. Yo le expliqué a ustedes cuál era el plan B. Y a los lugares donde normalmente hacen carrera. Ve si hay algún proyecto que tenga la mínima similitud con mi motor. Y cuando mencionamos lugares donde hacen carrera frecuentemente. Lo primero que me llega a la cabeza es el puente. Y para llegar al puente tenemos que devolverlo. Porque el puente se encuentra justo al frente de nosotros. Ese puente yo no sé cómo lo construyeron. Porque eso es demasiado grande. Estamos a más de 4 kilómetros. Y miren cómo se ve desde aquí. Vamos a llegar. Ahí tienen que estar corriendo obligatoriamente. Y si nos encontramos con algún proyecto que tenga una mínima similitud. Hasta un turbo que se me parezca a uno de los que tenía mi carro. Se va a complicar la situación. Porque yo no me dejo faltar el respeto por nadie. Ustedes lo saben. Y muchas veces las personas que hacen ese tipo de cosas. Piensan que los demás son brutos. Que no se van a dar cuenta. Pero el que se les robó ese motor o ese carro. Se va a arrepentir. No de haberse lo robado. Se va a arrepentir de haber nacido. Pero para que se arrepienta de haber nacido. Primero tenemos que encontrarlo. Y ahí es donde está el problema. Ahora lo importante es que en el puente está pasando justo lo que yo me imaginé. Hay par de personas corriendo. Cuando vamos a hacer el carro a ver si sacamos alguna información que pueda servir. Uy, empezó la primera carrera. ¿Qué era eso? Un Porsche. No sé con qué más. Pero hay un carro negro y un carro rojo corriendo. Tenemos que hacer el carro de manera discreta. Tratar de no llamar mucho la atención. Y ver si hay algún proyecto que tenga el mismo motor de mi carro. Eso es un RX-7. Ese carro es muy pequeño. Ahí no cabe un V8. Y los demás proyectos que hay también son japoneses. Ese motor no cae en un vehículo japonés. Tiene que ser en un musco el carro americano. El motor que a mí me robaron no cabe en ninguno de estos carros. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí están corriendo. Sí, pero yo creo que él tuvo una mala salida. Fue en verdad. ¿Cuál? ¿El Porsche, usted dice? Claro. Sí, porque en verdad el Porsche... Yo no vi bien qué Porsche era. Pero a él se le vio que salió mal. El otro le ganó. Fue por dicha. Ok, aquí hay un cuatro cilindros. Deja que termine el nuevo proyecto mío. Que ahí sí va a haber Bobo de verdad. El nuevo proyecto suyo. ¿Cómo así? Usted está armando un proyecto, ¿eh? Claro, tengo un proyectico que lo estoy armando por ahí. Que eso cuando llegue a la serie es Bobo lo que va a ver. Cuando me lo termine. Ah, no. Por ese proyecto habrá que verlo entonces. Porque yo tengo esa cosita. Mírela allí donde está. Usted la ve chiquitica. Una onda así vieca nueve. Ahora mismo está media aboyada. Porque le pasó un pequeño accidente. Pero así como está, yo le doy dos paluelos de ventaja a cualquiera. ¿Y cuánto caballo tiene esa vaina? ¿Cómo qué vaina? Más respeto. La violenta. A nivel de caballo, bueno. Yo no la he llevado a un Dino. Todavía no sé específicamente cuánto tiene. Pero según el trabajo que le hemos hecho a ese motor. Tiene que estar tirando como 1900. Más o menos. 1900 caballos. ¿Para ese peso? ¿Usted sabe verdad lo que eso significa? Bueno, te veo feo. Porque el proyecto mío le lleva a muchos caballos a ese civil. El juez. ¿Tú me estás diciendo que ese carro tiene 1900 caballos? ¿Y tú estás armando un proyecto que le va a llevar muchos caballos? Así mismo yo te mando una vaina de otro planeta. Tranquilo. Oh, pues él te armando una vaina de otro planeta. Mira qué bien. Nah, pues cuando ese carrito te lío y tú te me avisa. La violenta bien conocida en la calle. Si usted me ve por ahí y anda en él, me para. Y hacemos una carretita con un millón. ¿Qué le parece? Ah, pero eso no es nada. Vamos a darle. Deja que eso esté terminado. Ah, no. Por ahí problemas. Y deja ver aquí qué era lo que estaba corriendo. La semana. Le botó una puerta fuerte de carro. Y miren el Porsche, gente. Esto es una vainita. Esto es un clásico. El hueso. Qué bonito está ese carro. Aunque está decorado como para drift, para eventos, de exhibición. Eso no está tan preparado para rancones. Ese carro en mi mano estaría dándole problemas a todo el mundo. Oh. Espérate. Espérate. Dame un segundo, caballero. Vengo ahora. Espérate, espérate, espérate. Yo estoy un poquito confundido. Esa camioneta me parece conocida. La verdad hay que decirla. Con la que a mí me roban el motor no es la única del mundo. Pero es demasiada coincidencia que esa camioneta tenga un lugar donde justo están haciendo carrera. Y que con una camioneta de esa fue que me robaron el motor. No sé qué piensan ustedes, pero a mí algo me dice. Mi corazón desde lo más profundo me está intentando comunicar que ese tigre tiene algo que ver. Es demasiada coincidencia que aquí te la camioneta. Que aparte hay un tipo que diga que está armando un proyecto que le lleva caballo a la violenta. Ustedes saben la poca cantidad de vehículos que hay en esta ciudad. Que tienen más de 1.900 caballos. Y el motor que a mí me robaron justamente tiene 2.950. Yo lo voy a hacer sencillito y lo voy a preguntar quién es el dueño de esa camioneta. Y si él es el dueño, bueno, pues ya creo que encontramos al primer sopechoso. Brother, yo te quiero hacer una pregunta. Tú me dijiste que hace ahora que está armando un proyecto que le lleva muchos caballos a mi Honda Civic. Y si mi Honda Civic tiene 1.900 caballos y el tuyo le lleva, ¿cuántos caballos tiene ese proyecto? Bueno, todavía no lo hemos terminado. Pero según el motor que tiene, va a sobrepasar los 2.500 caballos de fuerza. ¿Los 2.500 caballos de fuerza? Mira, y yo le puedo hacer otra pregunta. Esa camioneta que está por allá, ¿a usted conoce el dueño? Ve acá, mío. ¿Y tú eres detective? Espérate, ¿cómo así que detective? ¿De qué tú estás hablando? Claro. Tú estás haciendo muchas preguntas. Primero estás preguntando por mi proyecto y ahora estás preguntando por la camioneta. Maestro, pero cálmese, detective. No, yo simplemente le estoy preguntando porque tengo curiosidad. No es todo el mundo que anda armando un proyecto que tiene más de 2.000 caballos de fuerza. A mí eso me dio curiosidad. Y lo de la camioneta, bueno, ¿le puedo ser sincero? ¿Que sincero de qué? Hable si usted es detective o no. La camioneta es mía, ¿qué pasó? No, pero ¿qué detective, bro? La camioneta es tuya. Mira qué bien, mira qué coincidencia. ¿Coincidencia con qué? Pues, ey, bálvaro. Bálvaro, ¿y vas a sacar un arma criminal? Guarda eso, mío, porque yo imagino que si tú te estás poniendo a la defensiva, estás sacando un arma y estás así como medio chivo porque tú sabes lo que pasó, ¿en verdad? Que yo sé lo que pasó de qué. Güey, güey, cuidado si se te saca un tiro, brother, cuidado. Yo imagino que si tú te armando un proyecto con más de 2.000 caballos de fuerza y tú eres el dueño de esa camioneta, tú sabes que ese motor que tú tienes es robado, ¿verdad que sí? Muchachones, pero vengan a oír lo que te está diciendo este tipo. Güey, espérate, yo no estoy en problema, brother. ¿Y por qué tú llamas a más gente? ¿Por qué tú llamas a más gente? Es un problema entre tú y yo porque tú sabes lo que pasó. Despírtelo, dile de nuevo qué fue lo que pasó. No hay que repetirlo porque tú te aclaro que en esa camioneta, no sé si fuiste tú mismo o si fue que mandaste a alguien, a mí se me robaron un motor. Y es demasiada coincidencia que tú te armando un proyecto con más de 2.000 caballos cuando en esta ciudad hay pocos motores que cumplen con esos requisitos. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, ahora mismo yo no tengo problema, yo te voy a dar 24 horas para que me entregue el motor. Tú estás en posición de dar tiempo aquí de que 24 horas, ¿tú quieres que te acribillemos aquí mismo? No, espérate, no tienen que acribillarme, no hay que llegar a ese punto porque si ustedes lo hacen al final se van a meter en un problema. Tanto con la gente que van a salir a buscarlo por matarme, al igual que con la ley porque si ustedes me dan para abajo la policía lo va a salir a buscar todito. Y ahí van a tener un doble problema. Mire mi loco, aquí nadie se robó ningún motor, déjese de eso. Te vamos a perdonar la vida por lo que tú dijiste, que en verdad tienes razón. Aquí no queremos problemas con la policía, pero tienes 30 segundos para que te me vayas. Y si te volvemos a ver en la calle preguntándonos por el motor, te vamos a volver un colador. Oh, ¿me van a volver un colador? Está bien. Como ustedes lo dijeron, ustedes no se han robado ningún motor, pero a mí me parece demasiada coincidencia. Yo también estoy de acuerdo en que aquí ahora mismo no se arme ningún problema porque, bueno, está más que claro que tengo la desventaja. Ustedes son cuántos, 8, 9, 10, yo uno solo, pero no hay problema. Al final la verdad siempre sale a la luz. Usted me dice que no tiene ningún motor. Yo le creo, pero trate de que yo no descubra lo contrario. Hablamos ahora, pasen una linda tarde y sigan haciendo carrera. A mí la verdad no me conviene pelear con esa gente ahora mismo porque estoy en desventaja, pero si esa gente no tiene mi motor, yo me dejo de llamar RD Hub. Gente, no les voy a mentir. Aunque todavía no tenemos el motor en la mano, estamos más cerca de lo que ustedes se imaginan. Ellos piensan que nosotros nacimos ayer, que nos pueden engañar como si fuésemos un niño. Y la cosa no es así. Díganme si ustedes le creyeron cuando él dijo que no tiene el motor, porque yo no le creí nada. Y por eso mismo le quiero pedir a todo el mundazo que se suscriba para que no se pierda el próximo video. Porque si ustedes logran convencerme en los comentarios, descubrimos dónde tienen ese motor y se lo quitamos de manera agresiva. Cero paciencia y cero compasión. Les voy a dejar mi Instagram por aquí porque ya los 5 PlayStation 5 que voy a soltear de manera internacional, por motivo a los 2 millones de suscriptores, ya vienen de camino. Y por aquí es que les voy a informar cómo y cuándo haremos el solteo. También les recomiendo que si no tienen la aplicación de Twitch instalada en cualquiera de su dispositivo móvil, la instale. Porque todas las noches, sin falta, todas las noches, por ahí hacemos uno directo bacanísimo donde la pasamos chévere, nos reímos muchísimo. Y tú te lo estás perdiendo. Habiendo dicho esto, no tengo más nada que decirles por hoy. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chua! ¡Acuétate! ¡Suscríbete!